Malderas, me espera una morena angelical Marido de la rona y las malderas Me espera una morena angelical Marido de la rona y las malderas Me voy, que bonito el panorama, que bonito Me voy para bañar, me voy Ahí donde la luna y las malderas Me espera una morena angelical Ahí donde la luna y las malderas Me espera una morena angelical Marido de la rona y las malderas ¡Sí, señor!